Hola, yo soy Brenda y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer unas tarjetitas como esta En una hoja tamaño carta la vamos a doblar a la mitad y la vamos a recortar Luego una parte la vamos a doblar otra vez a la mitad que queden partes iguales Y de la planilla que dejé en la descripción vamos a pegar este Iron Man Le vamos a cortar las puntas de la tarjeta para que queden de esta manera Y vamos a recortar unos corazoncitos así como estos para pegar los alrededores del Iron Man En otra hoja lo que vamos a hacer es hacer marcas a los 13 centímetros y 18 Y luego lo vamos a unir Lo vamos a recortar también Y luego lo vamos a doblar a la mitad Y vamos a recortar igual Vamos a unir las partes, tenemos esta, la que acabamos de hacer Y este rectángulo que mide 13 x 9.5 A este igual le vamos a cortar las orillitas Para luego pegarlo Este lo vamos a pegar aquí y este de la manera que abre así Y listo, así de fácil tenemos esta tarjetita Ya nada más le escribes algunos mensajitos En esta parte casi no se ve lo que escribí en la cámara Pero realmente ya en persona si se ve Para esta segunda carta de Batman lo que haremos es lo siguiente Vamos a listar una hoja tamaño carta negra y una amarilla La vamos a doblar de esta manera que quepa el escudo de Batman Este igual te la dejo en la descripción para que lo descargues Yo aquí usé el más grande Lo vamos a remarcar con un lápiz Y cuando ya lo hayas remarcado tenemos que fijarnos que en el doblez que hicimos Al recortar no lo recortemos de ahí Para que se pueda abrir Y quedaría así Después en el escudo vamos a recortar la parte negrita que tiene para que se quede solo la blanca Y esta la vamos a marcar Y esta la vamos a marcar tres veces en la hoja amarilla Y ya después también estas las vamos a recortar Y el escudo también le quitaremos todo lo blanco Para luego ya unirlo por piezas Este lo puedes marcar en una hoja negra o ya que se quede Yo ya voy a dejar este Simplemente lo pego en uno de los pedazos De hoja amarilla que recortamos Luego en nuestra base de color negro vamos a pegar De esta manera todos los pedacitos De color amarillo Aquí en estos dos es donde vamos a escribir nuestra carta Y así queda, queda el escudo por fuera Y en esta parte escribes los mensajes Que quieras yo por ejemplo aquí voy a decorar con unos corazoncitos Aquí tengo unos y ya elijo los que creo que le convienen mejor Y listo, así de fácil se hacen estas dos lindas tarjetitas Yo aquí en la parte de afuera le escribí para mi persona especial Ya le puse unos mensajitos Y listo Esto ha sido todo por el video de hoy No olvides seguirme en Facebook, Twitter o Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!